¿Cómo fue la historia en la que tu mamá conoce a este hombre, Feliciana? Mirá, yo lo conocí a él por parte de ella, pero no sé cómo ella lo conoció a él. Ella nos contó que ya estaba en pareja, pero no lo sabía. No sabía decirte cómo ella lo conoció a él. Pero uno no sabía qué... ¿Cómo eran las reuniones familiares, por ejemplo? Cuando, a ver, muchas veces uno puede detectar que hay una situación de violencia y otras veces no. ¿Qué pasaba, por ejemplo, cuando ustedes iban de visita a la casa? Y cuando nosotros íbamos de visita, no, los veíamos bien. No los veíamos que peleaban, nada. Los veíamos bien. Pero después, cuando nosotros no íbamos, qué pasaba, no sabíamos. Vos tenés una hermanita de tres años. Vos me decías, ella era los ojos de mi mamá. Mi mamá no hubiera hecho jamás una cosa así. No, la verdad que no. No, porque ella era todo para mi mamá, todo. Todavía no entiendo que ella se lo haya hecho. Para mí fue él, él fue. Y yo lo quiero preso, no lo quiero libre. Quiero que siga preso. ¿Él nunca más volvió a comunicarse con ustedes, nunca más nada? No, nunca. No tiene nada de contacto con nosotros él. Ningún contacto con nosotros. Mauro, vos me decías más temprano que tu mamá le había enviado algunas fotos a tus tías y a otros familiares que viven en Formosa. ¿Qué se veía en esas fotos que ella le había enviado? Y que ella estaba golpeada, que él la golpeaba. Como vuelvo a repetir lo que le preguntaste a ella, las reuniones familiares. Las reuniones familiares eran pasarla bien. Él lo único que se fijaba era en Morena, nuestra hermana. Y hasta ahí, en ese momento, íbamos bien. Y después, él empezó a pegarle, ya llegaba tarde y todos esos problemas que tenían ellos. A ver, un detalle, ¿no? Que es la aparición de la ex mujer de él con la cual él tenía hijos y además se vino de Formosa a Buenos Aires. Claro. ¿Qué pasó? Y desde que llega ella, ahí viene todo el problema. Mamá hablaba conmigo, me decía que vino inclusamente para hacerle la vida imposible a ella. Y se lo terminó haciendo porque hoy en día a mi vieja no la tengo. Junto a la pareja, ¿no? Que es Nelson. Hoy en día no la tengo. Bueno, ¿ustedes qué están convencidos con tus hermanos que ocurrió ese día en esa habitación, que era una habitación muy pequeña, donde no se podía generar grandes movimientos? Sí, estamos de acuerdo todos mis hermanos. Porque, como te vuelvo a repetir, había mensaje, estado de mi vieja. Fotos. Mi vieja se iba a Formosa a hablar con las hermanas. Le comentabas a la hermana que él le pegaba. Y hoy en día lo tienen libre. Y hoy en día lo tienen libre.